¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer una pequeña meditación, vamos a empezar a escuchar el sonido del río y vamos a empezar a dejar todos los pensamientos afuera. La intención para este día es la tolerancia. Hola, soy Camila Carlesi Vargas, estamos acá en un lugar que se llama Siete Compuertas. Una linda experiencia aprender a conectarme con la naturaleza, conmigo y un poco también a desconectarme de la ciudad. Siete Compuertas Soy Marco Lari, lo que voy a buscar es resetearme, ponerme en cero otra vez. Bueno, el deporte en sí te ayuda mucho a tener mejores ideas, trabajas mucho mejor. Hola, soy Ampiero Zahín. Bueno, ahorita como verás estamos en pleno Paracas y qué mejor que disfrutar naturaleza con deporte, que es la mejor combinación que hasta ahorita conozco. Mi nombre es Beto Arambulo. Tener la oportunidad de salir de Lima para desconectarte y estar con la naturaleza, cero civilización y hacer deporte es muy diferente. Felicito a Zahá Falabella por esta iniciativa, porque es una manera de promover el deporte. Hola, mi nombre es Jackie Benhaf. Yo me encanta correr, yo hago yoga, pilates. Me encanta deporte porque hay mucho estrés todavía y me encanta dejar todo de mi cabeza. No, 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 no. Soy Mónica Céspedes, me encanta hacer deporte. Es monstruo, hemos tenido que trabajar un montón la tolerancia, resistencia al dolor. Nada, teníamos que seguir, ¿no? Porque lo que nos gusta hacer es deporte y en cualquier condición lo hacemos, ¿no? Seguimos adelante. No, 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 no ¡Suscríbete al canal!